Vamos a integrar x cuadrado por coseno de x, diferencial de x. V voy a coger que es x cuadrado, y diferencial de v, coseno de x. Con lo cual v me queda la integración del coseno, que es el seno, y diferencial de u me queda 2x. Entonces, usando la fórmula, esto sería u por v, menos la integral de v, diferencial de u, que es 2x. Puedo sacarle 2 fuera, cuadrado por seno de x, menos 2 por la integral de x por seno de x. Pero aquí tengo que hacer, ¿vale? Otra vez por parte. Entonces, lo vengo aquí, y la hago a mano. Integral de x, seno de x, diferencial de x. U sería x, diferencial de v sería seno de x, diferencial de u sería 1, y v sería menos seno de x, que es la integral del cero. Gracias. 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 Entonces esto sería, u por v, sería menos 1x por coseno de x, menos la integral de v, sería menos coseno de x con un menos x por uno más, coseno de x, diferencial de u que es 1 ya me queda una inmediata menos x por coseno de x por la integral del coseno de x que el seno de x y ahora este resultado lo pongo aquí esto me quedaría x cuadrado por seno de x menos 2 por menos x por coseno de x más seno de x y me queda x cuadrado por seno de x más 2x coseno de x menos 2 seno de x y eso sería la integral más c que yo me lo pongo por la integral